Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero pues que estén muy bien en casita, cuidándose, pero sí, y que su anacena esté bastante llena pues de comida, y eso sí, todos tranquilos en casa. Bueno, hoy les trae un cuento de los amigos. Resulta que los amigos son los amigos de las amigas, y este cuento se trata del amigo tigre y el amigo ratón. El amigo tigre era un amigo grandote, portachón y portador, mientras que el amigo ratón era pequeñito, muy chiquito. Eran muy buenos amigos de este paro, sin embargo, a veces temen sus problemas. Un día se fueron al bosque a jugar a los vaqueros. Oye, ratoncito. Sí, decime. ¿Quieres jugar a los vaqueros? Claro que sí, a mí me encantaba vos, ¿sabes? Ah, bueno, pues entonces yo soy el bueno y tú eres el malo. Pero, ¿por qué a mí siempre me toca jugar al malo? Pues, porque siempre los buenos ganan y los malos pierden. ¿Y yo qué podía hacer si era sencillamente un ratoncito? Otro día se fueron al comedor. Oye, ratoncito. Sí, decime. ¿Quieres un compartir? A vos sabes que me encantan pues los bizcoces. Y a mí también, mira. Bueno, entonces, dame pues. Mira, te voy a dar a ti este pedacito. ¿Y vos por qué crees que yo porque soy chiquito y como este pedacito chiquito? No hay que renegar. Llénate la boca. Claro. ¿Y yo como soy el ratoncito pues pequeñito? Me la montaba pues. ¿Y yo qué podía hacer? Ay, otro día se fueron pues al bosque. Por allá donde están esos peñascos y esos aves. Mira, mira ratoncito, mira. ¿Qué? No alcanzo a verte. Mira, esa florecita tan bella. Sí. Ay, ¿cierto? Mira, ve por ella, ve por ella. ¡Andate! Pero, espérate, espérate. Esperate un momentico, ti. ¿Qué? No es que no te das cuenta que ya está al pie de esa rosada. Ay, pero tú eres muy fuerte. ¡Andate, andate! ¡Andate por ella, andate! Pues como yo, tan chiquitita, ¿qué podía ser? Está bien. Ahí le traigo su flor, teca, porque mira, allá. ¡Mira a mí! Allá me raspé pues la colita, me raspé las rodillas. ¡Ay, qué corta! Pues sí, porque... Pero eres fuerte, ¿no? Sí. Pues yo, tan ratoncito, tan pequeñito, ¿qué podía ser? Yo con todas mis heridas. ¡Qué bonita es la naturaleza, no ratoncito! Mira, huélela, huélela. Pero, ¡qué increíble! A veces te vuelves insoportable. Bien. Otro día estaba yo pues en la sala así, medio aburrido, porque pues ya no me gustaban los programas de trincias. Y me puse a hacer dos castillos más bonitos, bien grandes, bien bonitos. Eso sí fue muy delicado porque me llevaron como tres días. Tres días armándolo. ¡Ve, tigre, vení, vení, tigre! ¡Saca, mamuca, qué quieres! ¡Ay, tigrecito, vení, que te voy a mostrar algo que hice lo más de bonito! ¿Qué? Mira mis castillos que hice. ¡Ay, sí, muy bueno! ¡Déjame que estoy en mi sección de karate! ¿En tu sección de karate? ¡Sí, sí! ¿Cómo así? ¡Cára, catara, cané, guará, cal! ¡Dí, cará, catara! ¡Hí, catara! ¡Hí, catara! ¡Hí, catara! ¡Hí, catara! Con esa patada voladora que acabas de dar! Vos dices que estás jugando al karate y no ves que me duró tres días en armar este castillo. ¿Sabes qué? ¡Estoy furiosa contigo! ¡Sí! Porque me acabas de destruir pues este castillo. ¿No ves? Sabes que ya no eres mi amigo. Ya no soy tu amigo. Y como dice un niño en la escuela maternal, ¡Estoy bravo, bravo, bravo! ¡Muy bravo! Me voy al parque un ratito a respirar. A ver... ¡Au! Estoy un poquito miedoso porque yo nunca le había gritado pues al tigre ese gran dolor. Espero pues que no se asompe. ¡Ay, mira! ¡Ay, oji rayao me está mirando! Se me parazó el corazón. ¡Cuidadito! ¿Será que me vas a sentar? ¡Quieto con esa mano! ¡Ni me toques! ¡Quieto pues con esa mano! A ver... ¡Pero ven! ¡Qué ratoncito! ¡Ven! ¡Hablemos! ¡Bueno, bueno! ¡Está bien! ¡No, Héctor! ¡No me toques! ¿Sabes qué? ¡Tú y yo ya no somos amigos! ¡Ay, pero ratoncito! ¿Por qué no? Porque los amigos se cuidan. Y los amigos no le destruyen nada a nadie. Los amigos siempre están pendientes de ojo. ¡Ay, querido ratoncito! ¡Ven! ¡Acompáñame! Es que te hice algo. ¿A dónde? ¡No! ¡No! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ven acá! ¡Mira! ¡Te hice otra vez tu castillo! ¡Hiciste pues mi castillo! ¡Sí! Y mira, aquí está también el otro. ¡En que yo duré tres semanas, tres días haciéndolo! ¡Ajá! ¡Ay, pero mira, no te quedo tan bonito como el mío! Pero, ¿sabes qué? Bueno, es muy bonito. Pero, ¿sabes qué? No me vas a convencer. Olvídate, pues. Y muy lindo, castillito y todo. Pero tú no me vas a convencer. Olvídate, pues. ¡Ay, ahora sí! Es que vienes a hacer marrones, pues, conmigo. Olvídate. ¡No, no, no! ¡Qué tal! Entonces, ratoncito, ven. Decime. ¿Quieres jugar a los vaqueros? Eh, es que a mí me encantan los vaqueros, pero vos y yo no somos amigos. ¡Ay! Entonces, ¿qué hacemos? Pero, pues, podemos jugar como tú quieras, ¿sí? Está bien, pero te propongo una cosa. A ver. Ahora, tú eres el malo y yo soy el bueno. ¿Oíste? Ay, pero, pero, ¿por qué? Porque yo tengo que ser... Porque los buenos siempre ganamos y los malos siempre están amarrados. Ah, entonces no decís nada, ¿oíste? Está bien. Venir, te digo una cosa. ¿Qué? Tú y yo no somos todavía amigos. Y vos, vos te has portado, pues, muy mal y ya no eres mi amigo. ¿Oíste? Y no rezongues. Ay, mira. ¿Qué? Oye, yo quiero una florecita. ¿Vos vas y me la traes? Sí, sí, sí. Si quieres. Bueno, vámonos, pues, por el peñasco. Y allá donde está el rosario. Allá, mira, esa flor que está a lo lejos. ¿Ya viste? La blanquita. Esa, esa perfumada. Ven, ¿me la traes? Ya, merece. Pero no te crees, este tigre que... Ay, qué te pasó. Aquí está tu florecita, querido ratoncito. Muy bien, muchas gracias. Pero ve, mira, ¿qué te pasó en tu manita? Es que me raspé. Te raspaste, pero te raspaste, pues, muy feo. Estás todo en sangre. Sí. Ay, pobrecito, mira. Se te está saliendo, pues, la piel y mano. Ay, querido. ¿Y qué más te raspaste? La colita me la corté. Pero valió la pena. Con esta flor tan aromática, pues, ¿qué me la diste? Gracias, pues, tigrecito. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo creo que tú y yo podemos volver a ser amigos porque he visto que has hecho sacrificios por... ¿En serio? Sí, ¿qué tal si nos damos una mano? Así sí, amigo mío. Muy bien, seamos amigos, a ver. Y entonces, desde ese día, el amigo ratón y el amigo tigre se pusieron, pues, de acuerdo. Hablaban todo el tiempo. Y cuando el grupo se ponía bravo, le decía al otro, mira, tengo un poco de braves, estoy muy bravo. Estoy bravo. Pero el otro solamente hacía. Se callaba y escuchaba. Y pedía disculpas. También. Pero imagínate, amigo tigre. ¿Qué? Se lo expresé tú un problema. ¿Qué ha pasado? Llegó un nuevo amigo al barrio. Y este se llama rinocerón. Más grande que vos y más grande que yo. Y colorín, colorín, colorín. Este cuento se ha acabado. Bueno, amigos, espero, pues, que le cuenten a las mamás y a los papás y a la familia. Tienen a sus amigos, a ver, empiecen a contar todas las bellezas de sus amigos que tienen. Las cosas bonitas, pero también las cosas buenas. Y cómo es que resuelven los problemas, porque eso es el problema. Cómo resolvemos los problemas con nuestros amigos y con nuestras amigas. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Hasta luego, amigos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana en la hora. ¡Cuchi, cuchi! ¡Hasta pronto!